Estimados amigos de Futalelfu, de Chaitén, de Palena, José Antonio Kast por acá, quiero mandarles un gran saludo. Decirles que ustedes son de las personas que más patria hacen, porque están en lugares que tienen condiciones de aislamiento, condiciones de vida bastante difíciles, y que Chile necesita ese ejemplo de ustedes en momentos difíciles para salir adelante. Hoy día estamos en el proceso de constitución del Partido Republicano. Decir que a nivel nacional son 18.000 firmas, llevamos cerca del 60% de las firmas a nivel nacional, y estamos prácticamente constituidos ya en cuatro regiones, y esperamos en el breve plazo poder presentar las firmas de esas cuatro regiones para poder constituirnos como partido regional. De ahí todavía nos queda por avanzar en las 12 regiones adicionales para hacer un partido nacional. Estamos optimistas de poder lograr la meta nacional antes de abril del próximo año, pero necesitamos una mayor proactividad de muchas personas cercanas, adherentes, que pasen de ser adherentes a militantes. Y la manera más rápida de poder hacerlo es con la clave única que entrega el registro civil, y a través de la página del CERVEL.cl poder inscribirse como militante del Partido Republicano. En los momentos actuales es muy importante que surja una corriente, un partido político, que levante las banderas que defienden, los principios esenciales y más trascendentes de lo que ha sido nuestra patria. Bueno, durante la campaña presidencial debemos haber sido la única propuesta que planteaba zonas extremas francas. ¿Y por qué? Porque claramente la zona de Magallanes, la zona de Aysén, la zona de Arica, tienen condiciones extremas. En esa oportunidad no hablábamos de la provincia de Palena, Chaitén, Futalelfú y Palena, porque lo radicamos en regiones. Pero claramente hay situaciones de aislamiento, tanto en materia de infraestructura vial, aérea, como también de internet, que deben ser enfrentadas para que las condiciones que tiene alguien que vive, por ejemplo, en Futalelfú, en Chaitén o en Palema, sean las mismas que tiene alguien que vive en Puerto Montt respecto de, por ejemplo, la conectividad en internet. Si nosotros hoy día somos un país que apunta a ser un país desarrollado, no podemos limitar al que vive a distancia respecto de la interconexión digital. Son ejemplos puntuales, pero que permiten dimensionar qué ocurre en otras áreas. En el área, por ejemplo, del acceso a bienes materiales o de consumo, claramente por el transporte que se debe realizar a estas zonas, los precios son más altos. Nosotros no somos partidarios de que el Estado sea muy grande, sino que somos partidarios de un Estado pequeño, pero que colabore con todos los emprendedores, con todos aquellos que están dispuestos a hacer un sacrificio de estar lejos de los centros urbanos regionales más grandes, para que tengan una mejor calidad de vida. Y eso se hace a través de reforzar todo tipo de emprendimientos. Hay muchas pymes en la zona de Palena. El tema del turismo es una fuente de ingresos importante, pero quizás no todavía reconocida a nivel internacional con la fuerza que podríamos tener. Así que sí creemos que las zonas extremas requieren un tratamiento especial por parte del gobierno central. Bueno, nosotros siempre, desde que a mí me tocó ser parlamentario, teníamos un planteamiento de bajar impuestos. Y uno de los impuestos que hoy día le genera más odiosidad, por así decirlo, a las personas, es saber que por el combustible que consumen, más de la mitad son impuestos. Y eso hay que abordarlo. Sí. Hoy día se está hablando de aumentar impuestos en otras áreas. Pero lo que tenemos que dar en claro es que la vía de aumentar impuestos para financiar el gasto permanente no es la solución ideal. Lo que nosotros tenemos que hacer es cortar el gasto político. Y vamos a poder bajar impuestos en la medida que achiquemos el Estado, que saquemos a los operadores políticos, que dejemos de malgastar los recursos de todos los chilenos. Si nosotros logramos bajar el gasto político, vamos a poder subir el gasto social, que es el importante. Pero lo más relevante es que vamos a poder eliminar ciertos impuestos como, por ejemplo, parte del IVA, que hay que rebajarlo. Incluso nosotros para las zonas extremas decíamos que había que eliminar el IVA porque el aporte o la recaudación de IVA que se logra en zonas extremas no es tan relevante para el presupuesto nacional como sí lo es que existan personas dispuestas a vivir ahí. Bueno, ahí ya habría una rebaja. En el tema de las contribuciones, para muchas personas hay que buscar mecanismos de paliar el gasto en contribuciones. Y lo mismo en el impuesto al combustible. Aquí hay que ser muy responsables en cómo uno enfrenta esta crisis por la cual estamos pasando. Y los que no han sido responsables son los políticos de oposición al actual gobierno. Ustedes saben que yo competí con Sebastián Piñera en primera vuelta, pero en la segunda vuelta recorrí Chile entero, no pude pasar por la provincia de Palena, les pido las disculpas del caso, para lograr el apoyo al gobierno, al triunfo de Sebastián Piñera y se logró. Democráticamente, Sebastián Piñera ganó y hoy día hay un grupo que se está tratando de usurpar el poder a través de la violencia física y verbal en las calles. Por lo tanto, no es que el gobierno haya perdido el foco, sino que la oposición ha hecho que el gobierno tome malas decisiones o decisiones tardías en algunas ocasiones. El estado de excepción se demoró demasiado en instalarse para controlar los actos de terrorismo y de vandalismo que ocurrieron. Y después, cuando sale el ejército a colaborar con las Fuerzas Armadas, sale restringido en lo que tiene que hacer o disponible para ciertas cosas que no son su especialidad. Si el ejército sale, tiene que resguardar los puntos críticos, tiene que estar a cierta distancia de la ciudadanía, porque no tiene el entrenamiento que sí tienen las fuerzas policiales para analizar eso. Hoy día, lo que le hemos planteado al gobierno, primero es defender la institucionalidad, recuperar el orden público, pedirle a los funcionarios públicos que cumplan con su función. ¿Qué sacamos con que los funcionarios de un hospital, los funcionarios de un consultorio, llamen a paro? ¿A quién están perjudicando? ¿Al gobierno? ¿A las personas que tienen recursos para financiar una salud con médicos privados? No, estamos perjudicando, están perjudicando a la gente más humilde, a los más pobres de Chile que no tienen otra opción. Si, por ejemplo, el nuevo hospital de Futalenfu se va a paro, ¿a quiénes perjudican? A los habitantes de Futalenfu. Las demandas sociales no se solucionan vía paros, como trata de hacerlo ver la CUT y la ANEF. Las demandas sociales se resuelven conversando con parlamentarios, en este caso, elegidos democráticamente, pero con parlamentarios donde se pueda razonar, no con parlamentarios que quieran imponer. Hoy día vemos que después del llamado que hace el presidente Alcocena, que es una institución republicana que está en la Constitución, algunos dicen que el presidente quiere criminalizar todo lo que son las manifestaciones sociales. No, el presidente quiere resguardar el Estado de Derecho. Para poder resolver las demandas sociales, hacer planteamientos razonables, se requiere paz y orden. Y en eso el gobierno está recuperando la línea y esperamos que la mantenga. Para concluir, agradecerle primero a todos los que han confiado en que desde el Partido Republicano podemos hacer un aporte a la nación. Para aquellos que están pensando cómo enfrentar los graves problemas que hoy día vive Chile, una alternativa es que ustedes nos apoyen con fuerza, con convicción, firmando por el Partido Republicano una nueva corriente política que requiere del compromiso real de las personas. Requerimos pedirle a aquellos que compartan nuestros ideales que se sumen al Partido Republicano. ¿Cómo hacerlo? A través de la clave única que se obtiene en el registro civil y vía virtual en el CERVEL. Y si no, ustedes pueden ir a la página web de www.partidorepublicanodechile.cl y ver cuáles son las notarías que están habilitadas en la provincia de Panena para poder realizar el trámite físicamente con una ficha del partido. Pero como les digo, la manera más rápida y más directa es a través de la vía virtual en la página del CERVEL con su clave única. Muchas gracias a todos por la colaboración, la ayuda y por el amor a Chile que han manifestado por tanto tiempo. ¡Gracias!